Del 20 de diciembre de 2019 al 2 de enero de 2020 se llevarán a cabo una serie de operativos por parte del área de conservación La Amistad Pacífico. Aunque las oficinas administrativas en Villaligia tienen cierre a partir de la próxima semana, se mantienen labores en campo y monitoreo constante. Nuestras oficinas, pues como las que tienen procesos administrativos, tienen un cierre normal, ¿verdad? Pero que las oficinas que tienen que ver con áreas protegidas, control y protección, nosotros operamos para ese ritmo las 24 horas prácticamente, ¿verdad? En algunos casos los 365 días del año. Entonces nosotros no cerramos. Los operativos de fin de año en este caso los hemos venido desarrollando a través de una estrategia. Ya se reunió al personal, a todos los encargados de control y a las jefaturas para ir dando y dictaminando lo que son las directrices. En este caso nosotros hacemos un trabajo muchas veces mancomunado con fuerza pública, digamos, con el Ministerio de Seguridad Pública para poder llegar a más lugares y con mayor personal. Y en otros casos, pues desarrollamos ese tipo de operativos. Este, lo que es control, precisamente, digamos, de cambio de uso del suelo y lo que es trasiego de madera legal es muy, muy fuerte. Igualmente el tema, digamos, de la cacería. Entonces, es muy dado que para estas épocas, ¿verdad? La gente ya empieza, digamos, a lo que es ya entre el verano, los caminos están en mucho mejor estado. Y por supuesto, entonces tienen mayor acceso a ciertos sitios, ¿verdad? Que quizás en invierno sea un poco más difícil el poder adentrarse. El director regional indicó que ya tienen lugares identificados donde se registra la mayor incidencia. Entonces nosotros tenemos ya sitios identificados de caza, sitios identificados de cambio de uso del suelo, mucho donde sale, se extrae, pues, madera ilegal. Y nosotros vamos a estar desarrollando diferentes tipos de patrullajes a nivel de toda el área de conservación. Y cuando hablo de toda el área de conservación, estamos hablando de cantones como Pérez Celedón, Buenos Aires, Ecoturús. Y estamos hablando como áreas protegidas porque igual nos toca fuerte lo que es el tema de áreas protegidas, la Reserva Forestal Los Santos, aquí en la parte alta, digamos, del cerro, en lo que corresponde a Pérez Celedón, todo lo que es el Parque Nacional Chiripó, todo lo que es el Parque Internacional Amistad, incluyendo la zona protectora de las tablas. Nos toca un rango altitudinal muy, muy alto, digamos, porque tenemos que cubrir, en muchos casos, desde Barú, que va cerca de los 0 metros, hasta los 3.820. Y ahí tenemos muchas especies que conservar, muchos ecosistemas de interés. Y, por supuesto, que vamos a estar ahí garantizando, ¿verdad?, de que las personas, pues, puedan tener unas fiestas tranquilas y normales, pero atendiendo siempre la responsabilidad como ciudadano de cuidar y ser responsable con la biodiversidad de los recursos naturales. A pesar de que los operativos inician la próxima semana, en este mes de diciembre hay una serie de acciones. En el caso nuestro, digamos, con lo que son los operativos de fin de año, arrancamos precisamente desde el 20 de diciembre hasta el 2 de enero. No obstante, digamos, antes de que finalice el año, todo el mes de diciembre, tenemos una intensidad y aumenta el tema, digamos, de los patrullajes en los sectores más conflictivos. Y, por supuesto, que ya ingresa, digamos, después del 2 de enero, todo el tema, digamos, de lo que es pesca también y lo que son control de incendios forestales. Y también empezamos a reforzar todo lo que es el tema, digamos, de lo que es control y protección. Del operativo de fin de año y, por supuesto, que antes y después con lo que es control y protección, que es parte de nuestra responsabilidad y competencia. En cuanto al personal, admite que no tienen el suficiente, pero que se asignarán para la atención y se espera también coordinar con la fuerza pública. Bueno, nosotros somos un área de conservación que tenemos que reforzarnos, ¿verdad? Ya lo hemos dicho, siempre hemos dicho que tal vez no tenemos la capacidad o el número de funcionarios suficiente para atender toda la demanda, pero sí vamos al menos a utilizar el 50% de nuestra planilla, ¿verdad? Para poder atender diferentes patrullas en todos lados. Entonces vamos a tener al menos el personal no idóneo, pero sí suficiente, para que en conjunto, en algunos casos con seguridad pública, podemos desarrollar las patrullas a nivel de todos los cantones y a nivel de todas las áreas silvestres protegidas. En el área de conservación, la Amistad Pacífico, hacen un llamado a la población para que protejan los recursos naturales. ¡Gracias!